Música Buenos días amigos y amigas Gracias por estar hoy aquí compartiendo con nosotras Esta segunda edición de la entrega de premios Generando Arte En enero de 2014 iniciamos un camino En el que se sumaron poco a poco artistas plásticas, visuales Dispuestas a poner su talento y su creatividad En un trabajo exclusivamente de género Hoy somos más de 50 trabajando de la manera que mejor sabemos hacerlo Utilizando el arte para dar visibilidad a las mujeres Y con unos objetivos que incluyen La denuncia de la injusticia y la lucha contra el terrorismo machista Sobre estos pilares organizamos los ejes temáticos de nuestras exposiciones Bueno, en el mundo del arte contemporáneo concreto, que es el que yo conozco más Gracias a la Asociación de Mujeres en Artes Visuales, MAF, los porcentajes son abrumadoramente patéticos Yo no me acuerdo ahora, pero a lo mejor el último informe de ARCO habla de un, no sé, 14, 17, no estoy segura de las cifras Pero estamos hablando de ese tipo de porcentajes de mujeres artistas españolas en ARCO Que realmente no acabas de creerlo En términos mucho más generales yo diría que por lo que dicen los informes de MAF Si en las facultades de Bellas Artes se estudia un 70% de mujeres y un 30% de hombres Que es así, de hecho, yo doy clase en una y más o menos se mantiene esa proporción En el mundo profesional sucede lo contrario Hay un 70% de hombres y un 30% de mujeres prácticamente en todos los ámbitos del arte contemporáneo Entonces, ¿qué sucede ahí cuando ese porcentaje se revierte de manera tan abrumadora? El problema además, lo más duro de esto, es que permanece casi invariable ese porcentaje A lo largo de los últimos 10-15 años O sea que toda la gente de manera, digamos, muy optimista Tiende a pensar que la situación va mejorando Pero está estancada, de hecho Sorprendentemente estancada Y como nadie, como ninguno de los agentes del arte se adjudica ninguna responsabilidad Porque todos opinan que no son machistas Ni están involucrados en ningún tipo de sexismo Se hace muy difícil de cambiar porque si no se asume ni siquiera es muy difícil cambiarlo Yo digo siempre que hay un machista interior en cada uno de nosotros Y me tengo que incluir porque nadie está a salvo Como un feminista que sea Que nos hace, de manera inconsciente, premiar las obras y acciones de los artistas hombres Es así, o de los comisarios hombres o de los directores de museos hombres Me da igual, en cualquier ámbito del mundo del arte Yo quiero ser optimista La realidad es muy complicada Evidentemente, ni las mujeres escritoras, ni las mujeres artistas Ni las mujeres profesionales en general Están recibiendo el reconocimiento que se merecen Están afectadas por eso que se llama invisibilidad O digamos que se las ignore en los primeros planos Yo quiero ser dos optimistas Creo que sí estamos avanzando Que hay mujeres muy potentes abriéndose paso Y sobre todo hay un debate social que no hay forma de callar ya Desde luego sí creo que hay un debate sobre la discriminación Digamos, el micromachismo, los pequeños desprecios Las faltas de respeto hacia las mujeres que están haciendo muchas cosas Creo que poco a poco van derribando muros Los avances que puede aportar el arte en la igualdad Son fundamentales en la medida en que es el primer lenguaje del hombre El arte es el arte Los seres humanos empezaron pintando Y luego han continuado a lo largo de la historia Y el arte, ¿qué es? Todo lo que hace expresivo el pensamiento de las personas Los conflictos Las situaciones de pacificación y de placer El arte lo es todo Yo creo que la diversidad es enriquecedora Y que hay que mirar siempre Con la complejidad que requiere la creación en esta sociedad Los ojos de las mujeres siempre nos descubren unos mundos fascinantes Y además muchas veces son rebeldes, transgresoras, provocadoras Bueno, yo creo que su mirada del mundo es importantísima Y hay que comunicarlo Y hay que darle la posibilidad de que se expandan El trabajo de los medios de comunicación Y en general de todas las nuevas tecnologías Es importantísimo También son las nuevas tecnologías Otros espacios para que las mujeres entren Porque ya que son espacios nuevos Se supone que no están tan ocupados No, no, no ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!